Hay tiro de esquina para Temperley, parece ser el momento, el gasolero, ya llega Aguirre, ahí lo veo Bojanich, acomoda Figueroa, ahí nos metemos nuevamente en el área, el que se mueve está Arragona, le va a pegar Marco Figueroa en el área de Chica Sánchez, molestando a Lucchetti, hace la seña en Laucha, Figueroa y el córner para Temperley, vino el centro, saca Sanpedri, Acosta quiere dominarla, Acosta, lo molestaba Figueroa, pelotazo hacia arriba para Gobea, marca de Lorenzo, sobraba Romero, todos habilitados, todos habilitados, ojo con el pique, va Figueroa, es Butón y la saca como puede, Sánchez la toma, Mastía Sánchez toca, Arregui juega, Arregui, la izquierda esparza, se ve en el celo, ahí va el gasolero que sueña con quedarse en primera, el centro al área, Tarragona, pasa tal, Sánchez, gol. Gol, gol de Temperley, Matías Sánchez por atrás, buen centro de esparza, picó, y complicó la defensa, por atrás Matías Sánchez, a los 23 minutos del primer tiempo, Temperley en el Beranger, sueña con quedarse en primera, el celo 1, Atlético 0. Por detrás vino Sánchez, habilitado en la línea de Cáceres, cuando veina Tarragona hacia atrás, gol es válido, mucho mérito de Sánchez que además se le mete adelante a Cáceres, lo sorprende por completo, cabecea suave, solamente para dirigirla al posto izquierdo y notar el gol de Temperley, que lo venía buscando con un poquito más de enjuntia que su rival, Alberto. Aparte de lo bueno de Sánchez, es que es él que comienza la jugada sobre la derecha, mete en el cambio y es él que llega a definir, eso es lo importante del mediocampista, cuando va y cuando va a definir, eso es lo que le pidió Delfino a Sánchez cuando lo llamó sobre el banco, que vaya y pise el aire. Estalló el banco de Temperley en el festejo, primer gol de Matías Sánchez con la camiseta de Temperley, tercero en su carrera en primera división, no convertía desde el 8 de octubre del año 2012 en un triunfo 4 a 0 de Estudiantes frente a River. ¡Viva Di Lorenzo! ¡Quiere más! ¡Saca Romad! ¡Qué lindo que está el partido! A Romad, Romero la marca, Romero con todo, bien Patricio Romero, duro lateral izquierdo, Romero, Sánchez, Esparza, quedó dolorido Romero tras el choque ahí cuando se exigió para recuperar la pelota, le escapó Colcera, quedó con una molestia Romero en esta. Bueno, acá está Romero peleando con Romat, es limpio abajo el choque, pero después se lo lleva a medio puesto Romat con la rodilla y eso es lo que le provoca este dolor al 3 de Temperley que está haciendo, para mi gusto por lo menos, un más que buen partido. Exacto, yo creo que es una deli Esparza para mí hasta ahora de lo mejor que ha hecho Temperley en este minuto del segundo tiempo. Hoy cumple 50 partidos con la camiseta de Temperley y Romero. Upa Aguirre y Bojanich fallaron por primera vez, le queda San Pedri, ¡goooool! ¡Gooool! ¡Gooool! ¡Gooool de Atlético Tucumán! Fernando San Pedri no perdonó el error de los dos centrales que venían tan derechos, se equivocaron Aguirre y Bojanich, San Pedri, al arco y adentro, a los 15 del segundo tiempo lo empata el decano, Temperley 1 Atlético Tucumán 1, San Pedri. Es grande San Pedri y además tiene oficio. Esa falla le salió carísima porque la bajó del aire con la cara interna del pie derecho y así como venía, con Chimino cerca sacó el derechazo cruzado, le picó justo antes de la mano al arquero Crivelli y se le metió contra el poste derecho. Creo que en esta jugada un poco el error de los centrales, pero todo mérito de San Pedri que de un ladrillo que caía del aire hizo una pelota y de allí un gol. Yo creo que es la única manera que tuvo Atlético Tucumán para llegar al gol es esta, con una gran definición. Eso es lo que queda. Pérez Guedes a la izquierda, ataca Temperley, Pérez Guedes allá, por adentro Colcera, se viene Pérez Guedes, acompaña también Brandán, la pelota le va a quedar ahí para tocarla Romero, Romero que la juega para Pérez Guedes, se termina el partido, centro al área, Regui la quiere, Regui la bajó, defectuosamente insiste a Regui igualmente, marca Sánchez, se lo lleva puesto Sánchez, sigue a Dicelar, parecía falta, Aguirre, Aguirre, el tonga, justo a Bianchi, Romad que saca, ahí le queda Pérez Guedes, va Temperley, lo quiere, ganaron al Cele, Pérez Guedes y el centro, Colcera se le escapa, rebote, Aguirre probaba a Pérez Guedes, para mí volvía el off, se dicen que no, la tiene Pérez Guedes, centro otra vez, como sea, busca Temperley, aparece, Regui el centro, y justo el cruce y será córner, qué lindo final tenemos, el tonga quería llegar, Quiroga la sacó, hay tiro de esquina, sí, sufre el hincha Gasolero, hay córner, hay tiro de esquina para Temperley, qué lindo final, 47 y medio, ya lo veo a Bojanich, también está Pérez Guedes, es el centro, va Luquetti, Luquetti la atrapa y va al contragolpe de Atlético, mira cómo ataca el decano, la tiene finalmente Mende, levanta la cabeza, Valpulga por derecha, Valpulga, Valpulga y si la hace rebotar puede andar, si la hace rebotar no, la bajó y la tocó para Mende, Di Lorenzo volvía y justo, Salvador tiqui tiqui, Di Lorenzo para mandarla al córner, tiro de esquina, pero ahora en el otro lado, qué final, espectacular, Villalba, el córner rápido, Villalba, Villalba la entretiene, se termina el partido, 48, va Mendes, por izquierda Mendes, marcaba justo Chimino cuando Viliano dice, hasta acá llegamos, final del partido, final de un partido intenso, caliente, sobre el cierre, estaba para cualquiera de los dos, fue empate, Temperley y Atlético Tucumán igualaron 1 a 1.